Mercado de fichajes 2019 confirmados, Ayaín, Jom, Ovian, Rosales, Basiru, Brightwainte. El Olympiacos firma al guardameta Bobby Ayaín. El equipo griego ha anunciado esta tarde el fichaje del portero de 27 años, Bobby Ayaín, después de terminar su vinculación con el Dijon. El guardameta firma un contrato de dos años y disputará las rondas clasificatorias de la Liga de Campeones. El Getafe anuncia a Mjom. Tras el acuerdo entre el West Bromwich Albion y el Getafe comparece, Ayaín Romeón Jom es nuevo futbolista de la entidad azulona. El lateral derecho llega para las dos próximas temporadas, con opción de una temporada más. El jugador llega tras militar en la Premier con el Watford FC West Bromwich Albion, y tras su paso por el CD Leganés. Ovian, nuevo jugador del Sassuolo. El Sassuolo confirmó la llegada de Pedro Ovian a través de sus redes sociales, adquiriendo al futbolista a título definitivo. El Sassuolo, que confirmó su fichaje a través de las redes sociales, será su nuevo club después de haber llegado a un acuerdo con el West Ham. Rosales, al Leganés. Roberto Rosales fue oficializado como nuevo jugador de Leganés por las próximas dos temporadas, con opción a una más, así lo informó el conjunto pepinero mediante un comunicado publicado en su página web. El Watford firma a Tom Delevasiru. El Watford ha hecho oficial el fichaje del nigeriano, Tom Delevasiru, después de que el mediocampista haya finalizado su contrato con el Manchester City. El joven de 19 años, nacido en Manchester, firma para los próximos seis años con el equipo de Javi Gracia. Breitwate vuelve al Leganés. El Leganés y el Middlesbrough alcanzaron un acuerdo para el traspaso definitivo al equipo español del atacante danés de 28 años Martín Breitwate, quien ya juró como cedido en el conjunto debutal que a lo largo del tramo final del pasado curso.